¡Buenos días! Empieza tu mañana con el mejor equipo de prensa a nivel nacional. Canal 11 presenta 11 Noticias Primera Hora. Vea esta mañana en 11 Noticias Primera Hora. ¡Policía Nacional captura a hombre después de 18 años de estar prófugo de la justicia! ¡Urgen la compra de por lo menos 450 megavatios de energía eléctrica para enfrentar demanda nacional! ¡Daños provocados por lluvias incrementará migración de hondureños hacia el exterior, advierten economistas! ¡Colectivo de Libre mantienen medidas de presión exigiendo puestos de trabajo en la administración pública! ¡Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias Primera Hora! Bienvenidos a 11 Noticias Primera Hora este martes 18 de octubre del año 2022. Bienvenidos sean ustedes a esta emisión noticiosa de Canal 11. Por supuesto, estamos listos y preparados desde los estudios de Canal 11 aquí en la capital de la república para llevar las noticias más importantes hasta sus hogares. Iniciamos de inmediato con las portadas de los principales diarios del país. Iniciamos con nuestro portal web triple W11 Noticias.hn que destaca presidenta Xiomara Castro pide al mundo un plan para erradicar el hambre. También cuatro damas asesinadas en diferentes sectores del país, entre ellas una mujer embarazada. Empleados públicos piden incremento salarial de 4 mil mensuales. Presidente de Banprovi denuncia amenaza por parte de militantes de Libre. El francés Karim Benzema gana su primer balón de oro, destaca nuestro portal web. Por otra parte, diario tiempo, preocupación por impacto de recesión en Honduras. Mossi pide a Honduras asesorarse ante crisis económica que se avecina. Benzema gana el balón de oro. Xiomara Castro cuestiona actual orden mundial en foro de la FAO. Convuelve el tráfico y descontento retoman el cobro de peaje en Yohoa. Sigue confrontación entre Libre y PSH por ruptura de la alianza. Por otra parte, diario de la prensa. Ruatán frena el ingreso de pederastas. Asimismo, Occidente exige reconstrucción de carreteras. Sabatallón envían a su comisario acusado de matar a Barrista del Real España. El mundo se rinde ante Karim Benzema, ganador del balón de oro. Diario La Tribuna destaca capturado en Londres, peruano confesó de matar novia hondureña. Seis mujeres ultimadas en menos de 24 horas. 90% de carreteras y caminos destruidos en Cabañas. Copán, detención judicial a subcomisario por muerte de Barrista. También lo hunde selfie por crimen de paisano. 35 años de prisión al exlíder del Clan del Golfo destaca la tribuna. Por otra parte, Leraldo, Cuesta Arriba, proyecto de escuelas agrupadas. También cinco mujeres asesinadas en últimas 24 horas en el país. Presidenta condena en la FAO a las potencias por crisis alimentaria. También una pariente de Luis Redondo va para la embajada en Chile. Edwin Araque denuncia amenazas de muerte por no colocar a activistas. Bueno, y les reiteramos, nuestro portal web www.uncenoticias.hn. Presidenta Ciombra Castro pide al mundo un plan para erradicar el hambre. Cuatro damas asesinadas en diferentes sectores del país, entre ellas una mujer embarazada. Empleados públicos piden incremento salarial de 4 mil mensuales. El presidente de Banprovi denuncia amenazas por parte de militantes del Libre. Y el francés Karim Benzema gana su primer balón de oro. Para ver estas y otras noticias solo debes de ingresar a www.uncenoticias.hn. Y estarás muy bien informado. Iniciamos con las informaciones de inmediato. Nos vamos al norte del país con nuestra compañera Chile Martínez. Así es que las inundaciones que han afectado el país tendrían un impacto en la migración de los hondureños hacia otros países en busca de nuevas oportunidades. Así lo da a conocer Chile Martínez. Nelson García Lobo, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, prevé que debido a las consecuencias de las lluvias, la migración podría dispararse en el país centroamericano, que sufre de problemas como la generación de empleo. El experto manifestó que las inundaciones que dejaron las recientes tormentas a nivel nacional sería otra de las causas que provocaría el aumento inmediato de la migración de hondureños. El país se encuentra en una situación complicada, especialmente en el Valle de Sula, zona norte de la nación, así como en el sur, entre otras regiones, que aún siguen siendo afectadas por las constantes lluvias que imperan a nivel nacional. También describió que es un comportamiento común y lógico, ya que históricamente después de un fenómeno natural con inundaciones como las que se registraron en las recientes semanas, hay evidente migración, especialmente para Estados Unidos. Según el economista, el desempleo aumentó más, por ende, estima que los mayores flujos migratorios generalmente iniciarán en enero, febrero y marzo. Los primeros meses del año, agregó el experto, son meses en los que los organismos nacionales e internacionales dan asistencia. Además, que hay población que ha quedado sin trabajo, en seres domésticos perdidos y en situaciones precarias. Cifras oficiales indican que 103.960 personas de 32.613 familias resultaron afectadas por las inundaciones y deslizamientos a causa de las precipitaciones. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Gracias, Shirley. Y les contamos que ha comenzado la audiencia inicial por fraude y violación de los deberes de los funcionarios a la exsecretaria de Salud, Yolani Batres. Y para Héctor Rolando Figueroa, por cooperador necesario de nueve delitos de fraude, por la firma de unos contratos para un software de la Secretaría de Salud. En la etapa de este día, el ente acusador del Estado ha presentado 35 medios de prueba que quieren evacuar durante esta audiencia inicial. Se trata de dos testigos, 27 documentales, 5 evidencias y una pericia. Este requerimiento fiscal fue interpuesto por el pago de 7.885.450 lempiras por nueve contratos que fueron firmados por la Secretaría de Salud a través de su titular, Yolani Batres, para la creación de un software. Según el ente acusador del Estado, este monto fue sobrevalorado en un 90%, incluyendo que un software o un programa no fue entregado a la Secretaría de Salud. Y en el resumen policial del Departamento de Lloro, nuestro compañero Mario Cano nos da a conocer que han dado captura a un hombre que estaba prófugo de la justicia. Tenía 15 a 18 años de estar prófugo de la justicia. Veamos esta nota. En las últimas horas, agentes de la Unidad Metropolitana Nº 17 de la Policía Nacional, con apoyo de elementos de la Dirección Policial de Investigación, DPI, capturaron en la colonia Buenos Aires de Bolanchito a un sexagenario quien tenía 18 años de evadir la justicia. Al detenido de 64 años de edad, originario del municipio de Lloro, se le acusa del supuesto delito de tráfico de drogas, según orden de captura emitida el 6 de mayo del año 2004. Por portación ilegal de arma de fuego, miembros de la Unidad Departamental de la Policía Nacional, con sede en Lloro, detuvieron en las últimas horas a un joven de 18 años, quien en las próximas horas será puesto a las órdenes de la Policía Nacional. La Unidad Metropolitana Nº 11 de la Policía Nacional, con sede en el Progreso Lloro, reportan varias detenciones por diferentes delitos y faltas. Además, se reporta el decomiso de varios vehículos y licencias de conducir por no cumplir con lo establecido en la Ley de Tránsito. Para 11 Noticias, les informó Mario Cano. Bueno, y las acciones por parte del colectivo de Libre son vistas como violentas por parte de analistas en temas sociales y políticos en el país. Analistas son del criterio que las acciones de violencia y toma de dependencia del Estado por parte de los colectivos de Libre para exigir un puesto de trabajo son un grave error porque ellos no tienen en la gobernanza y que además ponen en riesgo los procesos que en muchas secretarías de Estado se realizan. Eso pues me parece lamentable. Parecen ser organizaciones que están cayendo en el juego de atacar a la institucionalidad, de organizarse con el objeto de simple y sencillamente llevar a un punto de extorsión a las autoridades y repito, eso no lleva al país en ninguna dirección. Hay quienes consideran que las constantes protestas de los simpatizantes del Partido Libre lejos de ayudar a la presidenta Xiomara Castro afectan el desarrollo de su gobierno. Tienen que darse cuenta que el gobierno debe gobernar para los 9 millones de habitantes. Por lo tanto, todos tenemos que participar en un plan de gobierno que permita darles soluciones a perder los problemas del país. Estamos muy de acuerdo que el gobierno regularmente escoge a sus mejores equipos, pero deben dejar de causar caos, incertidumbre. Por su parte, miembros de los llamados colectivos aseguran que no dejarán de protestar hasta lograr que se emplee a miles de correligionarios que durante muchos años no han tenido una oportunidad de empleo. Que paren ya de estar sacando a nuestra gente, que paren ya de burlarse de nuestra gente de libre. No tenemos ni el 20% de nuestra gente en los puestos del Estado. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, gracias a nuestra compañera Gisela Calix por esta información. De inmediato nos trasladamos hasta la dirección de Medicina Forense. Ahí se encuentra nuestro compañero Steven Salgado. A propósito, ayer fue un día bioregistrado como un día violento en contra de las mujeres. Steven, tres mujeres aproximadamente perdieron la vida en horas de la tarde. ¿Cómo está el ingreso de cuerpos a la dirección de Medicina Forense? Si ya fueron retirados los cuerpos de estas féminas, adelante. Buenos días. Buenos días, compañeros en estudio. También buenos días a la teleaudiencia de 11 Noticias. En efecto, una noche violenta en la capital de la República. Tres femicidios se reportaron, de los cuales debemos destacar que estos se realizaron. Todos a partir de las 6 de la tarde inició esto. Pero bueno, vamos a darle un resumen de las personas que han ingresado a la morgue capitalina. Han ingresado 6 personas de este ayer. Pero hay que destacar, sin lugar a dudas, el ingreso de las dos féminas que vinieron desde Altos de la Mayangles. Se trata de Keila Aguilar y Fabiola Hernández. Estas personas fueron encontradas en su vivienda, heridas, bueno, muertas por una arma blanca. Cabe destacar que ellas estaban desaparecidas desde el sábado. Esas son las versiones que se manejan. También aquí en la colonia Los Pinos, Jennifer Mejía fue encontrada. Ella fue muerta por una arma de fuego. Esa es de esta otra de las féminas. Cabe destacar que de este caso, las únicas personas que han sido reclamadas son las que ingresaron desde Altos de la Mayangles. Pero también ayer ingresó un desconocido de este Danlí, traído desde Danlí, El Paraíso. Así como Juan Carlos Alvarado, que fue encontrado en estado de putrefacción en la colonia Flor de Támara. Compañeros, para reiterar, ayer hubieron seis ingresos y destacar lo de la noche. Los tres femicidios que se tratan de Keila Aguilar y Fabiola Hernández, encontradas en Altos de la Mayangles. También a Jennifer Mejía, encontrada en la colonia Los Pinos. Y también el desconocido que ingresó desde Danlí. Y Juan Carlos Alvarado, que estaba en estado de putrefacción desde Támara. Con estas informaciones, compañeros, vamos a volver y estaremos pendientes de cualquier información sobre estos terribles crímenes, esos terribles femicidios. Vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias a nuestro compañero Steven Salgado, que se ha trasladado hasta la dirección de Medicina Forense. Bueno, lastimosamente lo que está ocurriendo. Esta es la realidad. Los femicidios continúan. Los femicidios, Fernando, en el país. Bueno, y Steven nos reportaba de tres ingresos solo aquí en la capital de la República, pero en otros puntos del país. También se han dado en las últimas 24 horas más muertes violentas en contra de mujeres. Y habla que son al menos cinco féminas las que han perdido la vida de esta manera en las últimas horas. Y por supuesto, hoy el foro la entrevista con el licenciado Raúl Valladares tratará este importante tema. Mientras tanto, vamos a cambiar de tema y les presentamos un resumen policial suscitado en el occidente del país. Una persona herida deja un accidente de tránsito en la carretera internacional CA4, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, cerca del desvío hacia Gracia Lempira, donde se vieron involucrados un autobús de la ruta hacia Lepaera Lempira, un vehículo turismo y un vehículo pick-up. Cuerpos de socorro llegaron al lugar del accidente y trasladaron a la persona herida hacia un centro asistencial, mientras las autoridades de vialidad y transporte realizan la respectiva investigación para deducir la responsabilidad a los conductores. Un grupo de ocho personas resultaron intoxicadas al comer hongos en la cena. Esto en el barrio El Progreso del municipio de San Nicolás Copán, después de que fueran a traerlos a un potrero. La policía los trasladó al hospital de Occidente. Se trasladaron ocho personas, tanto del sexo masculino como del sexo femenino, incluso los menores de edad, que habían consumido hongos y se habían intoxicado. Debo fueron los que ellos manifestaron. Pues de inmediato la Policía Nacional los trasladó hacia la Cruz Roja de la entrada de Copán, pero la Cruz Roja de la entrada de Copán estaba cerrada, no estaba atendiendo, por lo que de inmediato nos trasladamos hacia el Hospital Regional de Occidente de Santa Rosa de Copán para que reciban atención médica. Sí, fue a eso de las 23 horas, 11 de la noche, ya era tarde de la noche, a esa hora se recibió la emergencia médica del sistema de emergencia 911. Por lo tanto, la Policía Nacional, como siempre, haciendo labores comunitarias, como siempre lo hacemos, trasladando a personas hacia los hospitales para que reciban atención médica por diferentes causas, ¿no? En los 23 municipios del departamento de Copán. Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. Viene, escuchen, viene, en la carretera que conduce de Zabá y Tocóa, pues a la altura de la comunidad de la Achillote, han asesinado a dos jóvenes. Estas imágenes que les damos a conocer en pantalla, son las imágenes de lo que aconteció en horas de la noche. Las víctimas fueron identificadas como O'Neill Romero y Darwin Matute. Anoche se dio a conocer esta lamentable información. en Tocóa, Colón. Más adelante, nuestro compañero Mario Cano nos estará, pues, brindando detalles acerca del asesinato de estos dos jóvenes en Tocóa, Colón. Con esto vamos a una pausa comercial en 11 Noticias, primera hora, pero los invitamos a escuchar Radiovisión Honduras. En nuestras frecuencias, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico, y 90.3 en Choluteca. Ya volvemos. Continuamos en 11 Noticias, primera hora, vamos a ir completamente en directo con nuestro compañero Roldán Barahona, hasta el oriente del país, quien nos da a conocer que gestiona la construcción de un hospital del Seguro Social en Danlí, en el departamento de El Paraíso. Roldán Barahona, muy buenos días, adelante. Buenos días, Roldán, adelante. Buenos días, Fernando, buenos días, Ivete, estudios de primera hora. Bueno, pues, vean, el grupo gestor es un grupo que se ha formado, por supuesto, con el fin primordial de buscar la llegada, la creación del hospital del Seguro Social en Danlí. En Danlí no costamos con un hospital que tenga las medidas específicas o garantizadas para la correcta atención de los derechohabientes, por lo que este grupo gestor ha realizado acciones puntuales en pro de la llegada de este hospital. Han estado reunidos con la Junta Directiva del Seguro Social, con la gente de la empresa privada, también acá en Danlí hay muy buen ambiente en pro a la llegada y a la construcción de este hospital del Seguro Social. Escuchemos al ingeniero Alexis Montes que nos habla de esta importante noticia. Bueno, lo que nos han dicho es que los fondos existen, ¿no? Es viable esto. Es viable, los fondos existen. Después de las reuniones que hemos tenido ha sido todo positivo y ellos ahí expresaron por su propia voz que fondos hay, el proyecto ya está en proceso, lo que pasa es que, como ellos dicen, hay que cumplir algunos requisitos, por ejemplo, ellos hacen un estudio sobre factibilidad, después van allá, en el caso de aquí en Danlí, que hay un terreno, hay que hacer ya los análisis del terreno y ver la factibilidad, pero la factibilidad ellos dicen que está clara, que es viable, que es aceptable el proyecto aquí, porque no solo en Danlí lo van a hacer, ellos están pensando en hacer inversiones en cinco lugares, en cinco zonas, y entonces nosotros estamos en esa inversión que ya está definida para los próximos años. Lo único que nosotros estamos luchando es que sea pronto, no que se alargue tanto el periodo, sino que sea lo más pronto posible, pero como exigencia primordial que le estamos haciendo a la Junta Directiva es que se mejoren los servicios que actualmente se están prestando, tanto en el área de asistencia directa como también en el internado, porque nosotros sabemos, y de viva voz de los empleados, que no se les está atendiendo como debería atenderse, porque recuerden que este es un pago que hace el empleado y hace la empresa privada, entonces no es que haya regalado, sino que es un pago que se hace, el cual se debe corresponder con una buena atención. Entonces, eso de pronto, estamos ya, y hay un compromiso de la Junta Directiva que va a venir a Danlía a hacer una auditoría de cómo está la situación del servicio, a ver el terreno y se va a reunir con la Junta que está propiciando esto, que es el grupo de Estor, para que ellos en vivo, como vimos nosotros, puede observar cómo está la tensión, cómo está el terreno y qué prosigue después. Bien, el ingeniero Alexis Montes, compañeros hablando de esta importante noticia para la ciudad de Danlía. Por este informe voy a retornar con ustedes al ser principal. Buenos días. Buenos días, Roldán. Gracias por este importante informe del occidente del país. Bien, ahora vamos con temas educativos referente a los maestros que se sometieron al concurso de plazas docentes, que se encuentran en este momento preocupados, porque aún no reciben los resultados de los exámenes, y sin embargo, se espera que la próxima semana se les den estos resultados. Se está hablando que existe la posibilidad del 24 de octubre, pero eso va a depender también de cómo se vaya agilizando. Igual, puede ser antes, como pueden ser días después, pero lo importante de todo esto es que pasen todos los tamiz que requieren y que pueda evaluarse el proceso como lo más transparente que no ha existido anteriormente en la historia durante se desarrollan estos tipos de procesos de evaluación. Y hemos evidenciado, hemos visto en las últimas horas fuertes protestas en las afueras de Banprovi, exigiendo nombramientos al titular de esa institución, Edunaraque, debido a esto hoy, en horas tempranas, ya miembros de la Policía Nacional y agentes antimotiles han hecho su presencia también en Banprovi para evitar protestas como las dadas en las últimas horas. Steven Salgado se encuentra en ese lugar y vamos a ir en vivo con él completamente en directo. Buenos días nuevamente, Steven. Gracias, Fernando. Nuevamente buenos días también a nuestra teleaudiencia. Estamos aquí desde las instalaciones de Banprovi. Ustedes pueden observar, ya se encuentra bien custodiada en estas instalaciones porque se habían avisado, ¿verdad?, de que este día habían ya hecho una convocatoria para que vinieran a protestar así como ayer y se ha estado protestando por la renuncia del presidente de esta institución, Edwin Araque, por colectivos de Libre. Pero mejor hablemos con el jefe metropolitano de la policía, Daniel Merino, quien nos va a dar detalles sobre qué se está haciendo aquí, van a permanecer por la protesta, ¿cómo están estas acciones? Buenos días. Sí, muy buenos días. La Policía Nacional, pues siempre con el objetivo de guardar el orden y la tranquilidad de la ciudad, pues estamos aquí más que todo para poder asegurarnos de que no vaya a haber protestas violentas, que no vayan a dañar ningún bien del Estado ni ningún bien público o privado, perdón. Y aquí estaremos hasta que ellos ya se retiren, ya hablamos con ellos, sobre todo nosotros siempre estamos implementando el diálogo y se llegó, pues ya se les explicó de que no les vamos a permitir que se tomen calles ni que tampoco armen desorden ni que tampoco vayan a dañar algún bien. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes se observen ayer. Aquí estaba tomado, estaba la quema de gantas, aún se pueden ver un poco de los restos. Y pues hasta el momento, presencia, presencia del colectivo T-Libre, no hay, pero ustedes pueden observar todas las salidas, todas las entradas también del Banprovi, están militarizadas. Aún podemos observar ahí las mismas banderas que estaban ayer, que son señal de protesta, pero hasta el momento, los colectivos de Libre no se han presentado, así como escucharon ya al jefe metropolitano. Se habló con ellos para que no se tomasen la calle y fuese una protesta pacífica, pero miren, ustedes pueden observar, la tanqueta está aquí por cualquier eventualidad. Nosotros vamos a permanecer aquí, vamos a estar monitoreando si se llega a dar alguna protesta, si aún así se llegan a presentar, porque es posible que se puedan presentar, se tome la calle, que esta es una calle muy importante, que sí está obstaculizada, sin lugar a dudas se genera un gran tráfico, pero hasta el momento esto es lo que podemos observar con esta situación de Banprovi. Vamos a volver con ustedes, compañeros. Gracias a nuestro compañero Steven Salgado por este importante informe, así que pendiente de lo que pueda suceder ahí en Banprovi, porque ya hemos visto un conflicto bastante prolongado sobre estos nombramientos y las exigencias por parte de la militancia de libertad y refundación. Bien, ahora vamos a abordar el tema de la energía con nuestro compañero Giovanni Diálovo, que se ha trasladado hasta un punto de la capital hondureña y dialoga esta mañana con expertos. Y es que los empresarios siguen manifestando, Giovanni, que es urgente que se concrete la compra de unos 450 megavatios de energía. ¿Qué piensan los trabajadores de la ENE? Usted dialoga con ellos esta mañana. Adelante, buenos días. Gracias. Buenos días, Ivette Bulnes, con don Alexander Godoy, el directivo del Estre, sobre esta situación de urgencia en cuanto a la adquisición de más energía, sus consideraciones. Buen día. Buenos días, licenciado. Un saludo al estudio. Pues estamos conscientes de que el país requiere de energía firme, más que todo en la zona norte del país, donde la demanda crece constantemente anualmente. Sí queremos decir que en la administración pasada, una licitación que se declaró fracasada, aproximadamente 250, 400 megawatts de energía, la demanda crece sustancialmente anual, de acuerdo al crecimiento del país económicamente hablando, pero ahora lo que se requiere es hacer una legislación urgentemente y que le corresponde directamente, como ya lo dice la Ley General de la Industria Eléctrica, la nueva ley que se aprobó en el Congreso, tiene que ser a través de la Comisión Reguladora de Energía, a través de la CRE, pero para ello la CRE requiere de que la ENE le envíe todos los datos técnicos, cuánta energía requiere, y eso es quien lo maneja también, es a través del Centro Nacional de Despachos, que es donde se mira a diario cuál es la constante de la demanda que se da en el país, para ver qué energía requerimos. Pero sí se requiere el IE, estamos desfasados, estamos atrasados totalmente hace más de año y medio, donde el país requiere de una energía, vuelvo a repetir, firme para ir desplazando un poco el búnker y el diésel, que no estemos con estos valores que se están dando a veces promediados y que están subiendo constantemente, que oscilan en el mercado internacional, ocupamos energía firme para poderla meter al sistema interconectado, para que no tengamos esa variable, de que una energía que no sea constante, no se pueda regular la potencia, ni regular el voltaje en las líneas de conducción, tanto de transmisión como de distribución. Entonces sí se requiere urgentemente ver de qué manera las autoridades a través de la Secretaría de Energía, a través del ENE, a través de la CRE, Centro Nacional de Despachos, que ahora es de ENE, se sienten en la mesa y salgan una vez por toda esta legislación nacional e internacional para la compra de estos 400 a 300 megawatts de energía que está requiriendo el sistema para poder hacerle frente a la demanda en todo el país a nivel nacional. Si no se toma una decisión, ¿qué pasará? Bueno, tienen que tomarse decisiones a corto plazo, recordemos que ahorita ya va a venir el verano, el invierno, según los pronósticos, cierra a mediados de noviembre, ya viene un verano, se enfrenta más demanda de energía y se requiere la compra urgente de esta energía, de lo contrario, pues lo que viene, como lo hemos sostenido, son apagones, pues hay que votar algunos circuitos o ver de qué manera el Centro Nacional de Despacho regula o compra de energía cuando hay disponibilidad y excedentes en la conexión del CIEPAC, del Sistema Interconectado Centroamericano. Pero sí se requiere que las autoridades se tomen las mejores decisiones, la recomendación la venimos haciendo hoy a día, retomen de una vez por toda esta legislación para poder comprar esta energía firme que requiere, vuelvo y repito, energía firme, una energía volátil para ir desplazando un poco el búnker y el diésel que es una energía que se compra, ese carburante que no lo podemos generar nosotros como es la energía limpia. Gracias Alexander Godoy, directivo del STN, dando su punto de vista respecto a la urgencia de la adquisición de energía para evitar problemas posteriores. Con este informe totalmente en directo, retorno con ustedes, buenos días. Buenos días Giovanni Villalobos, muchas gracias por esta información desde un punto de la capital hondureña, referente a temas de energía. Ahora vamos a ir hasta Juticalpa, Olancho con Roberto Oliveira, nos cuenta que siguen llegando ayudas precisamente para equipar el Hospital General San Francisco de la ciudad de Juticalpa. Roberto Oliveira, buenos días, adelante. Muy buenos días Fernando, y es correcto, 50 camas han sido donadas por parte de Carlos Zelaya y su esposa Evelyn de Zelaya, en donde con una gestión que se realizó junto a una organización o a una fundación que está ayudando tanto a lo que es el desarrollo del Hospital San Francisco para que tengan mejores comodidades, tanto los pacientes que llegan a este centro hospitalario, como también nos hablan sobre la entrega de ayuda de insumos que se han entregado a este mismo centro. Al igual, otras ayudas que se están haciendo en todo el departamento de Olancho debido a las lluvias y que han generado ya algunas transferencias a las alcaldías municipales que lo han necesitado. Escuchemos. Gracias a Dios por gestiones de nuestra presidenta y de Evelyn, mi esposa. Se pudo conseguir esta donación de 50 camas para el Hospital San Francisco. Este es el principio de muchas cosas que una fundación amiga de Don Donald nos ha ofrecido, pero también está consiguiendo 500 camas más. Estas son cosas para todo el país, pero no solo son camas, son ponchones. También van a haber donaciones de equipo, donaciones de medicina que también ellos consiguen y esperamos pronto volver a hacer un entrega importante para el Hospital San Francisco. Sí, venimos a ver realmente la parte del abastecimiento. No realmente pudimos comprobar que no es tanto como se dice. Sí hay desabastecimiento, pero sí hay... Estuvimos platicando con la gente del almacén y sí tienen lo necesario para poder trabajar en el hospital. Aunque no al 100%, nunca se ha tenido un abastecimiento al 100%, pero sí en el hospital, en los almacenes, no es que está desabastecido del todo. Sí hay medicamentos. Ahora con este tema de las lluvias hubo buena respuesta del gobierno y se pudo también asistir a 133 alcaldías sin distingos de colores políticos. Se hicieron aportaciones importantes. Hay una donación de 200 millones para la emergencia que están manejadas por las alcaldías. Insisto, sin distingos de colores políticos, la Municipalidad de Joticalpa recibió su transferencia, aunque ellos tienen un problema legal con las transferencias, pero se pudo apoyar el tema y todas las municipalidades, 133 municipalidades que declararon problemas y daños en su infraestructura están siendo atendidas. Bueno, ya lo escuchamos. Se han realizado estas transferencias a las alcaldías que lo han necesitado debido a la emergencia por las lluvias, pero estas transferencias van a ser utilizadas por parte de las alcaldías para lo que es la reparación de infraestructura. Pero hay que recordar también que quienes han sido más afectados son los productores, los pequeños productores de granos básicos en este departamento de Olancho, que ojalá también se les brinde toda la ayuda necesaria porque luego de este temporal de lluvias, ellos han de nuevo, otra vez cultivado y ojalá de que este cultivo les venga a proveer y sobre todo también tengan el apoyo por parte del Gobierno de la República. Esta es la información a esta hora de la mañana desde Joticalpa a Olancho. Compañeros, regreso con ustedes a los estudios principales a la capital. Buenos días. Buenos días, Roberto. Gracias por este importante informe. Bien, gracias a Roberto. Pero de inmediato nos vamos hoy con nuestro compañero Abner Vázquez, también en el vasto departamento de Olancho. Él se encuentra en Catacamas. Usted nos informa que aproximadamente 200 productores de café de este sector del país ya recibieron su bono Cafetalero. Adelante, con usted. Muchas gracias, compañeros. Buenos días en el estudio. Y es que también los productores de este departamento de Olancho, en el rubro del café, se han vuelto beneficiados, más de 200 personas con relación al bono de café. Pero escuchémoslo con la conocer, Eduardo Pacheco, que es el director de la SAC en este departamento de Olancho, que nos da más información. ...del bono Cafetalero en el municipio de Catacamas, ¿verdad? En conjunto con la SAC, el ICAFE, ¿verdad? Y también la alcaldía, el alcalde que nos está apoyando mucho, el alcalde ha sido un balbarte, ¿verdad? En este bono Cafetalero. Y tenemos una totalidad en todo el... Yo manejo la totalidad en todo el departamento. Tenemos un total de 12 mil productores, ¿verdad? Entonces, en Catacamas, como sabrá, se maneja en base a los listados del ICAFE. Toda la gente que registra su producción al ICAFE se entrega en base a esos listados. Consta de un quintal de... ...de Urea, aquí está, como lo ves, y un quintal de 317, 317, ¿verdad? Que le viene a ayudar a... ...ayudar a la nutrición del café, ¿verdad? Estamos conscientes que estamos llegando un poquito tarde con esto, pero a veces son cosas que no... ...no están en nuestras manos, pero lo importante es que estamos llegando. Claro, se van a beneficiar. Es de mucha ayuda y, de hecho, ahorita también... ...en la bodega de SAAC y ICTAC, Noticalpa, ya se empieza con la entrega del bono tecnológico, ¿verdad? Ya hoy dimos luz verde para que todos los municipios empiecen a retirar su bono para sus respectivos municipios. Y es que la próxima semana también se espera que se entregue el bono tecnológico en esta ciudad de Catacamas y sería una buena información para todos ustedes que nos están siguiendo a esta hora de la mañana. Con esta información, yo regreso con ustedes, compañeros. Buenos días. Buenos días, Abner Vázquez. Gracias por esa información desde Catacamas o Lancho. Con esta, pues nosotros nos vamos a una pausa comercial. Pero antes, Fernando Arteaga, tenemos informaciones desde el norte del país. Gerling Díaz, completamente en directo a esta hora de la mañana. Buenos días, Gerling. Buenos días, Fernando. Muchas gracias. Efectivamente, a esta hora de la mañana acompañan representantes del foro Mujeres por la Vida. Me acompaña la abogada Alexandra Kelly para que nos hable en relación a este asesinato de mujeres. Abogada, muy preocupante la situación. Buenos días. Sí, buenos días a todo el pueblo hondureño. Realmente es sumamente preocupante. Hasta la fecha de ayer, en horas de la tarde, habían 208 mujeres asesinadas de manera violenta en el país. Seguimos insistiendo a las autoridades, como promesa de campaña, además, también por parte de la presidenta Xiomara Castro, que las vidas de las mujeres son prioridades y es necesario fortalecer todas esas instituciones del Estado encargadas de velar por la seguridad de las mujeres. ¿Qué debe de hacer ya el Estado con tanto asesinato de mujeres? Es necesario que atienda las llamadas de las mujeres al 911. Se sabe que las llamadas llaman, las mujeres llaman para pedir ayuda, para buscar auxilio. Sin embargo, las respuestas no son inmediatas o a veces ni siquiera llegan. También es importante fortalecer instituciones como la policía, el Ministerio Público, para que se le haga justicia a las mujeres asesinadas. Recordemos que no solo las mujeres que ya no están con nosotros son víctimas, sino sus familiares, sus amigas y todo ese círculo que las rodea. Es preocupante porque son diferentes hipótesis por las cuales las están asesinando. Así es. Sabemos que las mujeres son asesinadas, además, en sus casas, en sus comunidades, lugares en los que ellas deberían encontrarse seguras. Se sabe que muchos de estos feminicidas son sus parejas y exparejas y el feminicidio es el final de todo un círculo de violencia de la que la mujer es víctima. ¿Manejan ustedes estadísticas de captura? Bien, hasta el momento sí se sabe que la mayor parte de los casos que nosotras monitoreamos por medio de los medios de comunicación se encuentran en impunidad. Sabemos, por ejemplo, el caso de Kenia, que fue asesinada, pues, supuestamente por policías. También, de Keila, perdón, también el caso de las mujeres de La Lima. Aún no se tiene captura de estas personas y muchos otros casos más. Ya no existe un lugar específico. ¿Las asesinan en el interior del país y también en las principales ciudades? Así es. Como bien lo mencionaba, son asesinadas incluso dentro de sus casas, en sus hogares, por personas allegadas a ellas que supuestamente son personas con las que ellas deberían sentirse seguras. Frecuentemente ustedes hacen reclamos de justicia para estos casos. Así es. Nosotras seguimos insistiendo a las autoridades que la vida de las mujeres es una prioridad en el país. Cada semana son mujeres que son asesinadas. Hasta la fecha, pues, los feminicidios se mantienen, al igual que en los años anteriores. ¿Se ha disparado en comparación al año anterior? Bueno, se mantiene. Sin embargo, nosotras contamos con una estadística de 208 feminicidios hasta horas de la tarde del día de ayer y sabemos que los datos que las instituciones proveen suelen ser mayores a los que nosotras vamos contabilizando por medio del monitoreo de medios. Muchas gracias, Alexandra Kelly, quien es representante del foro de Mujeres por la Vida aquí en San Pedro Sula, hablándonos en relación a la condena que ellas hacen como organización de todos estos feminicidios que están ocurriendo en el país. Durante las últimas horas, seis mujeres han perdido la vida de forma violenta. Con ese contacto vuelvo a conocer. Buenos días. Buenos días, Gerling. Gracias por este importante informe. Es lamentable la situación que viven las mujeres en nuestro país. Estos asesinatos que se han dado en las últimas horas y se siguen evidenciando con hechos atroces, con saña, hechos que, por supuesto, lamenta la sociedad hondureña y que se espera que las nuevas autoridades de gobierno puedan generar el planteamiento correcto y así reducir las muertes violentas de mujeres en nuestro país. Nos vamos a ir a una pausa comercial, Fernando Artillaga, pero regresamos en instantes con más noticias. A esta hora de la mañana hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Giovanni Villalobos, quien se encuentra con autoridades de nuestro país en cuanto al discurso de la presidenta Xiomara Castro en las últimas horas en la FAO. Giovanni, sobre la situación de hambruna y este discurso importante que ha dado la mandataria hondureña. Usted nos da reacciones. Buenos días. Buenos días, Fernando Artillaga. Y es el subdirector del Instituto Nacional Agrario Rafael Alegría, quien nos da a conocer las políticas en materia alimentaria para sustanar alguna problemática en diversas zonas del país y que se debe garantizar. Buen día. Buenos días, Giovanni. Mire, tenemos muchas esperanzas. La asistencia e invitación de Xiomara a un gran foro internacional de la FAO y conversaciones con el director general, yo no tengo ninguna duda que hubiera un acuerdo sobre eso. De apoyar la pequeña, la mediana producción, la producción de alimentos, la FAO monitorea y apoya la agricultura, la producción de alimentos en el mundo. Yo creo que Honduras va a formar parte de esa estrategia de la FAO de apoyar. Eso tendrá algunas repercusiones técnicas y financieras. Eso significa que hay esperanzas en el agro con todo este esfuerzo que estamos haciendo en el Banadeza, en el IMA, en el INA, en la SAC, para realmente, Giovanni, refundar el agro hondureño que eso es urgente y necesario. ¿Estuvo descuidado? Totalmente, totalmente. Y los 12 años del gobierno de la dictadura fue peor, ¿verdad? Pretendían cerrar el Instituto Nacional Agrario, cerraron Banadeza, privatizaron la asistencia técnica en la SAC, el IMA, lo abandonaron. O sea, ahora estamos reconstruyendo todo ese tejido institucional y créalo que hay mucha, mucho deseo y mucha esperanza y creo que vamos a tener logros el próximo año. Es importante porque hay problemas alimentarios. ¿Hay zonas definidas que ustedes, pues, han investigado? Sí, por ejemplo, estas hienas en el norte del país, realmente, Giovanni, van más de 2 mil millones de lempiras en pérdida, ¿verdad? En granos básicos, en banano, en palma africana, bueno, es todo. La agricultura es lo más riesgoso y lo más débil dentro del engranaje económico del país, pero es fundamental porque tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con los derechos de los campesinos, de los pueblos indígenas y de las mujeres. Entonces, ya tenemos un plan de siembra masiva con la SAC y Banadeza, ¿verdad? y esperamos que resolvamos medianamente este año con la siembra para que tengamos abastecimiento el próximo año. ¿El problema del frijol? Sí, muy difícil. ¿Ves que hemos estado, nos habían metido en la cabeza que éramos acto suficiente con el frijol? Mentira, ¿verdad? Hemos estado importando el 30% de Nicaragua, fundamentalmente el frijol. Nosotros estamos en ese plan. Producir frijol, producir maíz, producir hortalizas, producir alimentos, leche y todo y fundamentalmente mejorar la economía campesina que ha estado totalmente desarticulada, abandonada y en extrema pobreza. Gracias a Rafael Alegría, subdirector del Instituto Nacional Agrario, dando a conocer acerca de las políticas para fortalecer la seguridad alimentaria a nivel nacional. Con este informe totalmente en directo. Retorno con ustedes. Buen día. Buenos días, Giovanni. Muchas gracias por este importante informe que nos ha dado a conocer al respecto sobre este discurso y sobre la situación alimentaria en Honduras. Bien, pero de inmediato abordamos este otro tema y es la elección de la Corte Suprema de Justicia. Nuestro compañero Steven Salgado que se ha trasladado a un punto de la capital dialoga esta mañana con el abogado Raúl Paniagua sobre esta apatía que sienten los profesionales del derecho, Steven, que no quiere participar o sumarse a los postulados de la Corte Suprema de Justicia. Adelante con usted. Bueno, es un tema importante estas postulaciones de la Corte Suprema de Justicia. Está aquí en línea ya Steven Salgado con reacciones. Steven, adelante. Vamos a ir con nuestro compañero Steven Salgado, Fernando, en unos momentos. Vamos, Steven, adelante. Gracias, gracias. Nos encontramos ya con el abogado Raúl Paguaba que vamos a hablar acerca de este tema de los magistrados. los abogados. ¿Qué opina usted de la apatía de estos profesionales del derecho para aplicar a estos puestos para lograr ser magistrado? Buenos días. Bien, buenos días. Muchas gracias. Un saludo al pueblo hondureño y en el estudio principal. Yo creo que es necesario decir un par de cosas. Ya la Junta Nominadora hizo el llamado para que los abogados se presenten a presentar o a solicitar información para participar en el proceso de elección de magistrados. Creo que la propia Junta Nominadora violenta la propia ley que ellos mismos utilizan para todo el proceso así como también violentan la Constitución de la República y violentan lo que es los tratados internacionales porque el proceso es violatorio cuando a un abogado se le dice que tiene que ser notario para participar. Aunque lo diga en la Constitución ese artículo es inconstitucional porque es violatorio de derechos humanos y si es un artículo reformado que está. Si no me equivoco es el 309 de la Constitución de la República dice la Declaración Universal de Derechos Humanos que todas las personas tienen en igualdad de condiciones derecho a participar en las funciones públicas de su país. Ahí hay una eso es violatorio lo que hizo la propia Junta Nominadora porque también la propia ley de ellos dice que se tiene derecho a participar en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. Entonces también creo que hay alguna apatía porque por generaciones y por costumbre los procesos para elección a magistrados de Corte Suprema han sido antidemocráticos porque es cierto se hace una convocatoria los abogados participan pero a la hora de la elección no se elige a las mejores personas que presentan las mejores hojas de vida y por eso es que los abogados que quieran participar se sienten absolutamente decepcionados porque no hay democracia en la participación sino que la clase política ya tiene elegidos a los abogados y únicamente el proceso sirve para peto para que se puedan elegir estas personas eso siempre ha sido así y por eso es que no va a haber así como una gran afluencia de personas para que puedan ir a participar un montón de abogados pueden ir a solicitar lo que es información pero ellos ya saben y están claros que no van a ser elegidos porque no tienen la venia por decir así de la clase política hondureña que ya tiene su propio magistrado para elegirlos a la corte suprema y yo creo que ese proceso de elección y de selección y de elegir y de preselección de magistrado corte suprema de justicia debe cambiar en Honduras y yo creo que también es necesario ir hablando de magistrados vitalicios en Honduras para que la clase política no tenga influencia en un poder judicial y de alguna manera ser más independiente en la toma de decisiones por parte de los magistrados y no tengan temor a la clase política que en aquel momento que no obedezcan los intereses de la clase política no los vayan a poder quitar o los vayan a quitar si no obedecen a esos intereses entonces consideraría usted que hay que buscar otra metodología para lograr escoger o que estos magistrados lleguen a esos puestos si yo creo que el camino correcto es un nuevo un nuevo mecanismo de elección a magistrados posiblemente puede hacer que el pueblo hondureño vote directamente por los magistrados de acuerdo a sus hojas de vida experiencia su ética y honestidad en esos puntos y yo creo que es necesario eso urge porque la clase política cada siete años hay que estar eligiendo magistrados y eso es cansado es tedioso y los procesos se vuelven antidemocráticos y ya se sabe que todo magistrado que va a la corte suprema de justicia va a cuidar intereses y lo podemos ver actualmente con esta corte suprema de justicia que está que es sumamente corrupta y se adecua a los intereses de la clase política corrupta y eso generó impunidad generó desigualdad en el pueblo hondureño y generó demasiado resquemor en el pueblo hondureño de forma que honduras fue puesto como uno de los países donde hay más corrupción donde el acceso a la justicia es de los países más bajos y entonces los hondureños tenemos ese problema que no podemos accesar a la justicia porque la justicia ya está cooptada por las clases políticas corruptas de este país muchas gracias abogado estas fueron las declaraciones del abogado Raúl Paguá sobre este tema tan importante para el pueblo hondureño la elección de los magistrados de la corte suprema de justicia y claro usted va a tener todas estas informaciones en 11 noticias con esta información compañeros vuelvo con ustedes gracias por este importante informe sobre este proceso de la junta nominadora y las posturaciones por parte de candidatos a magistrados de la corte suprema de justicia de inmediato le brindamos noticias de gracias al instituto de la propiedad este octubre todos los días son 6 y 7 sí porque todas las placas con terminación 6 y 7 pagan tasa única paga hoy la matrícula de tu vehículo y evita sanciones instituto de la propiedad gobierno del socialismo democrático Xiomara Castro presidente de inmediato vamos con las noticias nuevamente nuestra compañera Navelli Tejeda desde la zona central del país nos da a conocer que representantes de diferentes grupos organizados del país siguen a la espera del veredicto en el caso de Keila Martínez la joven que aún en el asesinato de esta joven o bueno en la muerte de esta joven que aún sigue siendo un misterio adelante sin sentencia ni justicia peor respuesta se encuentran amigos y familiares de Keila Martínez quienes viajaron desde tierras lejanas para conocer la sentencia que se le daría a la persona supuestamente implicada en dicho caso la que se volvió a posponer alargando aún más la angustia de sus seres queridos en representación de la red contra la violencia de Xoluteca y la red nacional de defensoras de Honduras estamos aquí exigiendo justicia para Keila Martínez todo el mundo sabe verdad que este fue un asesinato y que realmente fue ejecutado pues ahí verdad en una bartolina en un lugar donde realmente es para que nos protejan y nos cuiden verdad ahorita hasta el mismo pues el supuesto asesino que es el que se está juzgando hoy es la sentencia y esperamos que sea verdad aplicada la ley muchas mujeres han viajado para dar su total apoyo pues consideran que este caso al igual que muchos femicidios en el país no pueden quedar en la impunidad pues más que todo también en eso estamos exigiendo justicia para nuestra compañera Keila Martínez que justamente ella fue asesinada por un milita por un policía perdón este dentro de una de un este presidio de que supuestamente es celda de que los llevan detenidos entonces nuestra compañera allí resultó asesinada entonces no es desligar este proceso porque este proceso también nosotros como mujeres pues nos matan y así queda en la impunidad entonces por eso estamos el día de hoy también ya que se está desarrollando esa audiencia también pedir a justicia para que estas personas que hacen estos tipos de asesinatos pues les caiga la justicia y les caiga el peso de la ley que se merecen 10 de octubre todos los días son 6 y 7 si porque todas las placas con terminación 6 y 7 pagan tasa única paga hoy tu matrícula la matrícula de tu vehículo y evita sanciones Instituto de la Propiedad Gobierno del Socialismo Democrático Xiomara Castro Presidenta nos vamos a una pausa comercial pero regresamos en instantes con más noticias continuamos en 11 noticias primera hora y vamos con noticias gracias a la alianza informativa latinoamericana bueno vamos a darles a conocer sobre un decomiso de droga en puerto con destino a Bélgica esto en Guayaquil Ecuador son 2200 kilos de cocaína que fueron incautados en el puerto de Guayaquil la droga tenía como destino bélgica y estaba oculta en un cargamento de mariscos congelados una nueva modalidad que están usando las mafias para camuflar el alcaloide el representante legal de la empresa quedó detenido y el perjuicio para esta economía criminal aproximadamente es de 4 millones en el país y 140 millones en Europa la cocaína estaba dentro de estas 124 cajas ubicadas en un contenedor listo para ser embarcado en el buque los sellos de seguridad no estaban adulterados por lo que ahora la policía investiga en qué lugar los narcos contaminaron el producto en un segundo caso y con esta herramienta eléctrica los agentes de la unidad de investigación antidrogas sacaron los bloques de cocaína escondidos en un doble fondo en este camión en el operativo nueve personas fueron detenidas acusadas de ser parte de una red que traficaba la mercancía ilícita desde Colombia y de esta manera utilizaban mecánicas clandestinas para realizar este tipo de actividades las investigaciones duraron ocho meses en ese tiempo se realizaron 13 operativos en cinco provincias del país en los que se decomisaron 3.5 toneladas de droga al igual que cuatro vehículos y también cinco armas de fuego los capturados están a la espera de la audiencia de formulación de cargos por tráfico internacional de cocaína continuamos con las noticias internacionales gracias a la alianza informativa latinoamericana nos vamos ahora a Paraguay el incendio en una fábrica de plástico que se ha reportado las llamas llegaron hasta una funeraria cercana veamos el fuego se inició pasadas las 16 y 30 horas la columna de humo se podía divisar a varios kilómetros desde la Tranchaco recién tres horas después logró ser controlado pero las causas que lo iniciaron se desconocen lo que se sabe es que comenzó en la parte posterior de la fábrica que se extiende de una calle a otra la estructura totalmente de metal se vino abajo se puede hablar de un incendio de mediana magnitud o como caratulan digamos lo que fue este siniestro acá sí podríamos hablar de mediana gran magnitud por la envergadura de la estructura en sí estamos hablando de por lo menos entre 50 a 60 metros de largo por 30 20 30 de ancho el material combustible que había dentro del lugar que me dicen que algunos me dijeron que era depósito otros me dijeron que una fábrica en síntesis había mucho plástico altamente combustible y tóxico entonces eso fue el mayor problema en realidad al inicio del combate del incendio en sí las llamas llegaron hasta una funeraria ubicada al lado de la fábrica de plásticos allí también se encuentra la vivienda de sus propietarios el fuego afectó el maderamen del techo y ante el peligro de la propagación se evacuaron cerca de 50 ataúdes que fueron resguardados en una casa cercana según los vecinos la fábrica de polietileno daba trabajo a pobladores de la zona y a continuación les presentamos un día como hoy el 18 de octubre de 1960 en Bruselas Bélgica nacía el actor director de cine y experto en artes marciales Jean-Claude Camille Francaus Van Berenger más conocido como Jean-Claude Van Damme de joven se interesó por las artes marciales a los 10 años comenzó a practicar karate y continuó su entrenamiento hasta conseguir 6 años más tarde el grado de cinturón negro Van Damme comenzó a levantar pesas en su adolescencia y también tomó clases de ballet en 1982 viajó a Estados Unidos para probar suerte en Hollywood se entrenó durante varios meses con el actor y experto de artes marciales Chuck Norris mientras trabajaba como su asistente personal en 1984 Norris le consiguió su primer papel en el cine pero la fama le llegó algunos años después cuando interpretó a Frank Dux en la película Contacto Sangriento en 1988 su mayor éxito en la taquilla fue con Time Cup en 1994 película que recaudó más de 100 millones de dólares también se le conoce por participar en films como Kickboxer en 1989 Lion Here Doble Impacto Soldado Universal Hair Target Muerte Súbita y JCBD este último fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Canes y tuvo excelentes críticas para 11 Noticias y Betul y retomamos noticias internacionales en nuestra compañera pues Sofía Pizani de la Voce América nos va a conocer que el secretario de Estados Unidos del Estado de Estados Unidos hablamos de Anthony Blinken pues advirtió sobre el peligro de una China autoritaria y de las consecuencias globales de un conflicto a través del estrecho de Taiwán adelante Sofía El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken dijo que China presenta un desafío para los intereses nacionales de Estados Unidos en los próximos años pero que a pesar de los aspectos adversos también hay aspectos cooperativos en la relación bilateral como el cambio climático y promover la salud global Blinken además expresó el compromiso por parte de Estados Unidos con la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán ante un cambio de postura de China con la isla El partido comunista chino ha considerado que el estatus quo ya no es aceptable y trata de ejercer su control sobre la democracia taiwanesa en un tiempo más corto y posiblemente por las fuerzas según añadió el diplomático Además Blinken hizo estos comentarios mientras el Congreso del Partido Comunista de China está a punto de otorgar un tercer término como secretario general a Xi Jinping este mes Según puntualizó Blinken durante una discusión que tuvo con la exsecretaria de Estado de Estados Unidos Condoleza Rice en Stanford, California el aspecto competitivo de la relación entre Estados Unidos con China está en el frente y en el centro Desde Washington Sofía Pisani de La Voz de América para 11 Noticias Gracias a Sofía Pisani nosotros llegamos al final Fernando de 11 Noticias Primera Hora pero los invitamos a que se queden esta mañana con el foro La Entrevista moderado por el licenciado Raúl Valladares Un tema muy importante y que por supuesto genera preocupación en la población hondureña imparable la violencia contra las mujeres en Honduras les invitamos a quedarse en el foro La Entrevista con el licenciado Raúl Valladares Tengan un excelente día